Hola, estamos aquí hoy en el Cabo de Salou, en Galacrán, que hemos venido a vivir una pequeña aventura. Esta casa que vemos ahí perteneció a Antonio Pedrol Rius, que nació en 1910 en Reus y se murió en 1992. Pues fue un abogado muy importante que recibió muchas distinciones, pero a lo que a nosotros nos importa es su casa. Que la dejó en herencia tras su muerte a su secretaria, con la intención o la tarea de convertirla en una residencia de estudiantes para uso y disfrute de estos. Pero ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, pues quedó abandonada y en ruinas, para que gente como nosotros la pudiera visitar. Ahora, vamos para adentro. Esta es la entrada de la casa, es una entrada privada. Y bueno, aquí podemos ver entrepintadas el nombre. La casa se llama Cala Morisca. Pablo ya está adentro, ha saltado ya el muro. Ana está preparada para saltar. Marcos está aquí, haciendo el tonto como siempre. Bueno, vemos la entrada peatonal que está tapeada. Me parece que tiene pinta de ser el portero, ¿no? El que estaba aquí para ver quién entraba desde dentro o fuera, porque eso está tapeado. Sí, sí, sí. Tiene pinta de ser como la... Sí. El portal. Pues vamos para adentro, ¿no? Vale. Mira la naturaleza, cómo toma lo que le robamos, ¿no? Sí, porque si la han abandonado en el 92, no ha pasado casi tiempo, ¿no? No, en el 92... ¿25 años? No, 24. 24 años abandonada y ya la naturaleza tomando su posición. Parece un episodio de perdidos o así, ¿no? Sí, sí. No, no, es increíble que una casa como esta, que incluso así, valdrá algún milloncito de euros que otro, porque está todo rodeado de sitios así, pijillos, ¿no? Y de repente está abandonado, ¿no? Fíjate. La caña al cenador, ¿eh? Sí. Y las vistas, o sea, un espectáculo. Pero mira, allí se llega a ver. Claro, es eso, es que están ahí las casas pijas aquí. Alrededor, todas. Sí. No se ve porque está ahí entre árboles. Bueno, vemos que le han tomado al asalto los grafiteros. Sí, aquí tenemos la viva prueba de ella. Mira todas las latas que hay de haber venido a pintar. Efectivamente, los grafiteros son guarros. No sé si todos, pero estos desde luego sí. Bueno, pero ahora es gigante todo el jardín y todo, ¿eh? Sí, y todo esto, todo esto de alrededor también. No sé cómo describiros, pero el sitio es más que alucinante. Sí, pues ya verás por dentro ahora. No, pero el sitio, o sea, estamos aquí con unas vistas a la playa, pero por los dos lados. Ostras, mira qué escalera más chula. Mira. Mira, pero mira este ventanal. Mira este ventanal. ¿Cómo tenía que dar luz? Nada, porque está tapeado. ¿Te lo has visto? Bueno, todo lo que veis, todo lo que veis tapeado con los grafitis daría hacia el mar. Sí. Tanto la derecha como la izquierda. Eso seguro que salía la terracita esa que hemos visto. Sí, sí, el mirador, es una pasada. ¿Qué pasa? Mira el grafitis de que se han currado aquí arriba. Sí, es el que está currando. ¿Dónde está? No, no, pero, o sea, bueno, para que os hagáis idea, muy difícil de escribir. Bueno, desde una de los ventanales, mira las vistas nosotros, no podemos ver el... No podemos ver... Mira, ahí hay otro agujero, vamos a otro ventanal. Vamos a este ventanal, este ventanal daría a otra parte, y bueno, esta otra parte tapeada pues no la vemos. ¿Qué te parece la casa, Marcos? Precioso. Precioso, ¿eh? Parece que es esto, ¿no? El que aquí sale fuera. Este parece como el choco, ¿no? A ver. Sí, pero es que mira, entras aquí y más. ¡Hala! Esto parece que está como una cocina o así, ¿no? Sí, 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 mira, azulejos. ¿Sí, azulejos? Sí, 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 esto es como la cocina de abajo. Esto, yo creo que esto es un choco, que esta de la cocina, aquí vemos un resto de la balaustrada que tenía pinta de ser de mármol. ¿Cómo pinta? Es de mármol. Pues de mármol, ¿no? Increíble. Y de bastardo. Este era un peso bastante. Se han llevado, claro, las escaleras están fuera enteras, o sea que estos se han llevado las... No, mira, las escaleras deberían ser de esta baldosa. No, 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 si se la han llevado esa baldosa no vale nada, pero... Esto es de mármol, ¿no? Claro, la balaustrada se han llevado todas las escaleras, por lo cual son... Eran escaleras de mármol, mira, ahí lo ves. Ahí lo ves, el cacho. ¿Y ese cacho pa' mí? Han metido los dobles. Esta es la terracita que yo te he hecho, tío. Aquí es el grácio de Santa María. Muchos baños, me parecen, ¿no? Mira. ¿No son muchas baños? Uy, a ver si esto era una casa urbana. Una bañera de gresite, con escalones. Claro, llena de mierda, ahora. Pero una pasada, ¿eh? Bueno, hace muchísimo calor y la casa, a pesar de estar destrozada, es preciosa. El perro guarda de sanado. Y el perro sabe andar a morir eso. Aquí hay gente tomando el sol. Una terraza con vistas. Muy chulo, ¿eh? Sí. Que no, el que no disfrutara en su día, me cago la noche. ¿Verdad? Bueno, estas son las cristaleras que veíamos desde dentro. No sé si os da qué es idea. Que tenemos, esos serían los ventanales. Esto sería la terraza. Y voy a girarme para ver las vistas, que no tiene nada. Ningún desperdicio. No, derecha, izquierda, tiene menos la parte de atrás, todo libre al mar. Ahora va a bailar el espatadancha. Bailar ese baile, ¿eh? ¿Cómo es ese baile? Bueno. Esta ya está mejor, esta top. Me ha arrancado, me ha arrancado. Para los que tengáis hijos y les veis hacer estas cosas, que sepáis que es un baile... Es una moda. Es una moda. Es una moda. Tu hijo es un ataque epiléptico. Tu hijo es normal, aunque le veáis hacer lo que Marcos ha hecho hoy. Mar en 250 grados. O sea, joder, pero te imaginas esas cristaleras viendo el mar allí y tomando... Con las zumbones ahí, en la terracita, donde no siempre se encontraba el perro. Eso es. Y el piscinorro. La piscina también humilde. Madre mía, la piscina. Enorme, enorme. Así como la de hinchar, que tenía yo de niño en la terrana. Eso es. Yo tenía un pequeño jacuzzi ahí al lado de ti. Sí, pero tú... O sea, fíjate el año. O sea, en el año que estamos hablando, ¿eh? Por ahí. Sí. O sea, que no es... Que el jacuzzi todavía no era tren. No, el jacuzzi era de rico mega rico. Yo... Yo no... Porque no conocíamos ni la palabra. No, no conocíamos ni la palabra. Yo no vi un jacuzzi igual hasta tener cerca de 30 años, ¿eh? Había escuchado y tal, pero de conocer a alguien que tuviera un jacuzzi en casa... Yo creo que 30 años. Pero esa bañera que había de gresite con escalones y tal, así como romana... Muy chula. Muy chula, ¿eh? Sí. Y en esa zona, una pasada. Lo que nos extraña es que había muchos baños, ¿no? Una pasada de baños. Muchísimos baños. Y parecía, como te digo, como si fuera un negocio. Como si fuera un pequeño tequito. Sí. No sé. Había casi un baño por habitación. Sí. Y muchas zonas de ocio, ¿no? Sí. Mucho de ocio. Porque si tú cuentas las habitaciones de vivir, eran cuatro. Pero después igual había diez salones. Salones y dos cocinas. Sí. Era una casa de juergas. Era una casa de juergas, yo creo. Bueno, cada uno... Que haga sus teorías y la deje en los comentarios, ¿no? Uno que interprete la juerga como mejor le parezca. Eso, es que desde luego era una casa preparada para la juerga o para el disfrute. Para el dulce farniente. Lo que hemos visto constancia es que se sigue utilizando para el disfrute. Sí. O sea... Había chicas fotografiándose, un tipo tomando el sol... Y muchas fiestas que había... Ha habido buenas fiestas de... Conciertos, fiestas, ha habido un montón, ¿no? Sí. Me dan ganas a mí de hacer una. O sea... O sea... O sea... O sea...